Fue una reunión muy interesante, era la primera reunión plenaria del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano. Recordemos que el Consejo tiene dos instancias, una comisión ejecutiva, que es la que se reúne semanalmente, lo está haciendo ahora, pero por ordenanza debería hacerlo mensual, y semestralmente la reunión del Consejo Deportivo, que está formado por todos aquellos deportistas e instituciones deportivas de Villa General Belgrano que estén registradas. Una participación de unas 30 personas, representando tanto al sector docente, a los deportistas individuales, como también a las instituciones. Fue una oportunidad para hacer un pequeño relevamiento del camino transitado hasta el momento. El Área de Deportes de la Municipalidad elaboró una encuesta, que se puso a consideración de todos los presentes, para hacer esa evaluación un poco más objetiva, más allá del intercambio de ideas. Hicimos una pequeña rendición de cuentas de cómo funcionó la comisión ejecutiva en estos últimos y primeros seis meses, primeros y últimos por lo transcurrido. Y la verdad es que el eje de la reunión después se enfocó en irnos al origen de la creación del Consejo, que es la serie de talleres que fuimos desarrollando a lo largo del año 2016, que desembocaron en la necesidad de establecer primero un ente que regulara la actividad y que coordinara sobre todo la actividad, no solamente con la participación del Estado, la financiación, que era otro de los puntos críticos en aquel momento, la programación de desarrollo de infraestructura, y particularmente dos temas que todavía estamos trabajando y que son muy importantes, que es el desarrollo de un plan estratégico del deporte en Villa General Belgrano y la coordinación con el sector escolar del deporte. Un poco en ese análisis estuvimos trabajando a lo largo de la reunión y la conclusión creo que fue interesante en ese análisis general, porque bueno, en primer lugar, hay un reconocimiento de la actividad deportiva en Villa General Belgrano a partir de todas estas acciones y de la existencia de la ordenanza. Hay una visibilización que no existía respecto a los actores del deporte, hay una coordinación que obviamente requiere seguir trabajando, porque es un proceso de continua mejora, pero hay una coordinación de actividades que también es uno de los puntos que se puso en valor, y interés de dos o tres instituciones que no ingresaron en su momento y ya están recabando toda la información para poder hacerlo a partir de este año e incorporarse seguramente como posibles miembros de la Comisión Ejecutiva para el año 2018. Uno de los temas sobre el que se debatió de forma considerable es el polideportivo, el uso que se está haciendo, ¿pueden que genere a través de esto algunos cambios en cómo se está manejando? Sí, se decidió hacer una reunión dentro de unos 15 días con dos temas muy puntuales, el del polideportivo es uno de ellos porque atraviesa la actividad del deporte tanto docente como instituciones y como deportistas individuales. Recordemos que Villas General Beirano, las escuelas públicas de Villas General Beirano no poseen campo de deporte, entonces la municipalidad ha generado ese espacio ya algunos años afortunadamente, dando la posibilidad de que las escuelas públicas provinciales tengan un espacio donde desarrollar la actividad y la materia de educación física. Eso obviamente ha generado una gran cantidad de tiempo que demanda el uso del polideportivo para poder coordinar todas las actividades que se desarrollen ahí, más aquellas que tienen que ver con la actividad barrial y con la actividad del club social que hoy está funcionando como local en ese polideportivo hasta terminar las obras y eso nos llevó a la necesidad de establecer un código de convivencia que lo vamos a trabajar en esa reunión para que instituciones educativas, instituciones deportivas y los deportistas individuales también que utilizan el poli, entiendan y tomen conciencia de que es un espacio de todos y que como es un espacio de todos, entre todos debemos cuidarlo y debemos organizarlo y respetarnos en el uso. Así que un poco ese va a ser uno de los ejes de la próxima reunión y la otra es el desarrollo del plan estratégico deportivo de Villas General Beirano para lo que queda del 2017 y 2018. ¿En el plan recibieron alguna inquietud, alguna crítica, alguna sugerencia para cambiar algunos de los aspectos del consejo? Sí, hay una observación interesante de lograr una mayor participación en la comisión ejecutiva del consejo y se está evaluando la posibilidad de hacer alguna modificación en la ordenanza para el año que viene para darle lugar a otras instituciones en esa mesa, que es una mesa operativa. El consejo de deportes traza los lineamientos gruesos de la política deportiva junto con el área municipal y esta comisión ejecutiva es la que pone en operación esas decisiones. Entonces se está pensando en la posibilidad de ampliar un poco la participación, ya sea a través de una silla que vaya rotando entre instituciones más chicas para el año 2018, pero va a ser en materia de trabajo, de reforma de la ordenanza y estamos esperando las conclusiones de la encuesta que hemos hecho para ir elaborando algún proyecto de modificación.